Pues acabamos de llegar a Children's y estamos muy emocionados con esta cita porque ya Moroni va a tener su aparato adoptivo pronto. Venimos a la cita para medirle lo que va adentro de su oído y escoger su aparato para que él pueda escuchar mejor porque él tiene prelución en el oído izquierdo. Lo tiene como en el área de severo, de mediano a severo. Entonces aquí está Moroni y ahí estás haciendo. Entonces ya ahorita lo van a medir. Así que ahorita nos vemos. So, mom, we're going to go with this one and then he'll have an ear mold. And mom, the color options, these are your color options. So you've got, some people go fun colors, some people go hair color, some people go skin color. Oh, okay. So it's completely up to you. Oh my goodness, I have no idea. Moroni, ¿quieres como color de tu piel o color colorido? ¿Qué será? Hmm. ¿Qué piensas, Moroni? Okay, Moroni. If you're going to let me. There we go. Okay, not that one. Can I see the brown? Oh, yep. You got a picture of that. Okay, and the dark. Brown. Brown. Okay, there are. And then you wanted. Maybe this one. Which one? This one. Your choice. This one. This one? Okay. And then I'm going to see the bright color. I don't know. Let me see. Okay. Okay. How about the. This blue. That blue. Okay. No problem. So it'll come with a clip. So this piece clips to the hearing aid. And this piece clips to his shirt. So if he's. I saw a boy. Yes. So if he pulls. If you're not watching. You know, let's say he's in the car. Or you're outside with him. And he pulls the hearing aid out. It doesn't drop to the ground. Yeah. I saw a boy over there. And he has a clip. So you don't lose it. Let's see these colors. Yeah. I think we're going to go with this one. Okay. And then for this, can we choose or it's just this one? It's just that one. Okay. Yeah. So there's no. It's all the same. Okay. That's fine. All right. I know you're shaking your head. He's like, take this out. Okay. He loves watching you inside. Oh, he loves watching himself? Yes. And mom just don't want him turn into you. Okay, 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 okay. Look what he put on. Moroni. Este aparatito negro es un micrófono. Ese micrófono va conectado a través de Bluetooth con el aparato auditivo. Me decía la señora que en la escuela, la maestra de Moroni, cuando él vaya a la escuela, ella va a tener un micrófono así en su blusa. Y todo lo que ella hable va a ir automáticamente al oído de Moroni donde es el aparato. Ese también aparato me lo van a... Ese micrófono también viene incluido con el aparato de Moroni porque así yo lo puedo poner o sus terapistas se lo pueden poner y todo lo que ella hable se conecta directamente al aparato. Entonces Moroni va a poder escucharlo claramente. Hola, hola. Pues ya salimos de la cita. Llegué a casa. La verdad estoy muy feliz que mi niño va a tener acceso a este aparato auditivo. Fue muy interesante todo el proceso. Mi esposo, de hecho, me dijeron que mi esposo tiene que ir la próxima siete en seis semanas donde ya le va a llegar su molde y su aparato auditivo porque hay muchas indicaciones que tenemos que saber de cómo usarlo. Entonces en seis meses nos lo van a dar y no me imagino la reacción de Moroni porque yo pienso que le escucha, pero tal vez no escucha muy bien y cuando le escuche bien, pues espero ver esa reacción. Espero le pueda ayudar, que yo sé que sí, porque así él pueda desarrollarse mejor. Este, al final escogí otro color, al final escogí plateado el aparato que dura cinco años, cada cinco años se cambia y el molde que va aquí donde se atora el aparato lo escogí como multicolor de blanco, azul y morado. No sabía qué escoger y al final cambié de opinión. Entonces ya en seis semanas nos llaman y nos dicen que está listo. Aquí está Moroni. También está feliz, me imagino que pronto va a recibir su aparato. Y eso fue todo, nos vemos, bye.